Isabel Franco, vicepresidenta de la Comunidad Autónoma y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI y Política Social de nuestra comunidad. Muy buenos días, Isabel. Hola, muy buenos días, Jesús, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio Avarán. Encantados de poder saludarla. Y en estas difíciles circunstancias queremos saber, desde la vicepresidencia del Gobierno regional, pues cómo se está viviendo la situación, cuál es, digamos, la situación actual. Bueno, en estos momentos, como saben, las autoridades sanitarias están totalmente volcadas en la atención a todos los afectados por el coronavirus. Además, estamos también trabajando intensamente a la hora de levantar muros invisibles, por ejemplo, en torno a las residencias de las personas mayores, precisamente con la intención de evitar que ese virus, que ya ha llegado a 103 personas en nuestra región, no cruce la puerta de las residencias y con ello lograr proteger al colectivo social más vulnerable ante el coronavirus y, precisamente, evitar así que se siga propagando. Isabel, esos muros invisibles de los que nos habla, me imagino que están dificultando las distintas prestaciones sociales que se pretenden llevar a cabo para proteger, precisamente, a los más desfavorecidos. Bueno, como sabes, Jesús, la semana pasada cerramos los centros sociales para personas mayores y el lunes ya aparecieron cerrados también los centros de día, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad y, además de ello, hemos prohibido o hemos restringido completamente las visitas de familiares a los usuarios de las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad y lo que estamos tratando en todo momento de hacer es asumir el día a día mientras nos coordinamos, porque de eso se trata. En primer lugar, en la región de Murcia, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social se puso a las órdenes de las autoridades sanitarias, de la Consejería de Salud, desde donde se está desarrollando la labor de prevención y también de atención a las personas contagiadas y comenzamos a seguir sus indicaciones. Desde este fin de semana también estamos siguiendo las indicaciones del Gobierno de la Nación a través del Real Decreto emitido y del estado de alarma que se decretó a través de ese documento. Ahora mismo, desde ayer, estamos desarrollando todos los contenidos de ese Real Decreto, poniéndonos al servicio de todos los ministerios que desde Madrid están contactando con nosotros y lo que estamos haciendo es trasladar también al plan de emergencia a Platemur, que se activó en la región de Murcia, todas esas indicaciones para ir coordinando acciones. Nuestra mayor prioridad, nuestra principal prioridad, una vez que hemos puesto todas las medidas para tratar de contener los contagios, es coordinarnos, porque el trabajo coordinado es el que nos va a permitir ser más efectivos y tratar de frenar el incremento de casos. Y precisamente estamos recibiendo instrucciones. Yo, en concreto, esta tarde tengo una videoconferencia con el vicepresidente segundo, con Pablo Iglesias, precisamente para coordinar las tareas que en materia de política social vamos a desarrollar desde el Gobierno regional, siempre, siguiendo también las indicaciones del Gobierno de la Nación. ¿Se plantea desde la comunidad poder reforzar esos servicios sanitarios y sociales? Jesús, no hemos dejado de prestar los servicios básicos que venimos prestando a diario. Desde esta consejería, tanto a través de la Dirección de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, como desde la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género o la Dirección General de Protección al Menor, estamos todo el tiempo trabajando y pendientes a través de los centros de tutela de menores, a través de los distintos servicios desde la asistencia y ayuda a domicilio. Somos conscientes de que los más débiles son los que más fuertemente se ven golpeados por situaciones como esta. Nos preocupa muchísimo las personas sin hogar y va a ser una de las primeras inquietudes que traslade a Pablo Iglesias dentro de unas horas, porque sabemos que la soledad que viven las personas que se encuentran en aislamiento en muchas ocasiones se puede convertir en una situación cruel. Y aunque lo hagamos por su bien, es muy importante que tratemos de paliar las consecuencias negativas que esto tiene. Por eso hemos pedido a los servicios de la asistencia que informen mucho y que hagan muchísimo acompañamiento, y a los servicios de ayuda a domicilio, que igualmente tomen todas las precauciones y traten de hacer el máximo acompañamiento posible. Porque siempre, en todo momento, los usuarios de nuestros servicios, tanto a través de la consejería como del Instituto Murciano de Acción Social, son nuestra prioridad. Isabel, ¿tienen también algún plan para, especialmente las mujeres, que puedan estos días sufrir algún tipo de violencia psicológica, de tipo de género? ¿Han pensado cómo las van a asistir también? Mantenemos activos todos nuestros servicios de atención, de detección de la violencia machista. Estamos con todos los canales abiertos. Pues ten en cuenta, Jesús, que desde la consejería lo que hemos hecho ha sido enviar a los funcionarios a trabajar desde casa, porque queremos preservarles también a ellos del virus, pero entendemos que tienen que seguir desempeñando su función. En el caso de la atención a la sociedad es especialmente importante. Y precisamente por ello todos los canales y todos los servicios están activos, aunque sí es verdad que hemos tenido que renunciar al formato presencial, porque ese es el que evidentemente se ha visto afectado por las circunstancias actuales. Pero, por supuesto, estamos pendientes de esa situación, ya te digo, como de cualquier otra. También, por ejemplo, hemos lanzado una comunicación a los ayuntamientos para garantizar que los niños que se encontraban becados para recibir manutención en los comedores escolares por el cierre de los colegios no se vean perjudicados y sus familias sigan recibiendo esa ayuda y garantizar así que cuentan con esa alimentación básica. Isabel, otra de las cuestiones que tenemos en mente y que no paramos de preguntarnos es cuánto va a durar esto. ¿Qué previsión hacen de que la curva que se está dando de infectados pueda remitir? ¿Tienen algún plan hecho para este asunto? Si hay algo que sabemos, Jesús, sobre el coronavirus es que sabemos muy poco. Esa es la única evidencia que tenemos en estos momentos. Somos conscientes, y eso lo ha visto toda la población de la región de Murcia, de que la región ha sido la que más tarde se ha visto golpeada por esta situación. Eso nos da un adquisbo de esperanza, combinado con el hecho de que tomamos medidas de contención la pasada semana y entendemos que la ventaja que nos ha dado llegar más tarde, junto con la ventaja que nos puede dar haber actuado antes, debe jugar a nuestro favor. Pero hacer ningún cálculo de plazos o de momento en que el tema dejará de crecer para empezar a decrecer y por tanto podremos darlo por controlado, ahora mismo es bastante arriesgado. Vamos a recordar, como nos decía Isabel, que hay un teléfono que en Abarán es el 968-77-4548, que es donde Servicios Sociales atenderá telemáticamente a todas las personas que necesiten cualquier atención. Y bueno, pues nos gustaría que nos hiciera algunas recomendaciones para los vecinos que están siguiendo yo creo que cívicamente y de la mejor manera todas las medidas que se están pidiendo que se adopten. ¿Qué les recomendaría? Pues por eso precisamente Jesús lo primero que haría sería decirle a los vecinos gracias. Muchas gracias por hacer caso de las indicaciones que lanzábamos la semana pasada cuando entendimos que era necesario empezar a tomar medidas. Gracias por considerar que el gobierno regional está actuando siempre pensando en su seguridad. Y también confianza. Les pido confianza para los profesionales sanitarios que están trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana. En muchísimos casos se han aislado de sus propias familias para evitar ningún tipo de contagio y para garantizar que van a poder estar dedicados al 100% a contener este virus. Y por supuesto muchísima confianza por favor en las autoridades municipales en Abarán a través del alcalde Jesús Gómez o de su primer teniente de alcalde Jaime Tornero, pero también por supuesto de la Orsa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, las organizaciones que siguen trabajando para todos ustedes porque están todos pendientes de su seguridad. atiendan sus indicaciones, hagan caso a lo que les dicen, porque solo nos mueve un interés común a todos nosotros y es evitar que el virus cruce la puerta de sus hogares. Y solo podemos conseguirlo si todos se quedan en casa y juntos logramos contener esta curva. Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno Regional, consejera de Mujer e Igualdad, LGTBI, Política Social. Le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros estos momentos. Le pedimos también que se cuide porque en estos momentos difíciles necesitamos unos dirigentes a pleno rendimiento y pensamos que siempre el cuidado de los demás debe empezar por uno mismo. Y nada, desear que todo se solucione de la mejor manera posible en los próximos días o semanas. Esa petición acosíproca, Jesús, para ti y para todos los profesionales de Radio Avarán. En momentos como estos, que la gente está en casa, los medios de comunicación sois fundamentales. Sois la luz que nos permite tener información y saber cómo va evolucionando todo. Y para las autoridades sois el canal más adecuado a la hora de hacer llegar cualquier mensaje que puede resultar en un momento dado vital en circunstancias como la presente. Así que cuidaos vosotros también mucho. Fuerza y ánimo a todos. Estamos juntos. Aunque estemos en casa, no estamos solos. Y por eso vamos a superar esta situación. Muchas gracias. Nos quedamos con ese mensaje. Y pondremos todos de nuestra parte para salir adelante. Gracias, buenos días. Salud.